Orange, estás descastigado. Puedes hacer lo que quieras. Sí, y descastigue a Orange. Mira, Red, Yacy Teresa. Me descastigo. Eso no lo creo, Orange. Estás castigado y vete a tu habitación. Te odio, Red. Y tú también, Yacy Teresa. Vete a tu casa. Oh, Yacy Teresa. ¿Cómo te atreves a descastigar a Orange? Y eso es todo. Estás castigada por 77 días. Vete a tu habitación malcriada y bastarda. Ah, gracias.